A veces hacemos comentarios, no anodinos, sino planos. Sobre cuestiones de cualquier tipo. Y al final, cuando uno oye, recuerda lo que hay en el programa, dice, bueno, ¿y para qué nos ponemos a asustar a la gente? En estos días ha estado sobre el tapete, sobre los tapetes y sobre las alfombras. Entonces, una discusión muy extraña, que a mí personalmente no me produce frío ni calor, pero debo aclarar que tal vez, que lo más probable es que esté equivocado. Bueno, se trata de esa decisión que ya se había tomado hace tiempo, ya sabíamos de ella, pero que parece que se va a materializar pronto con la entrega de tanques de combate. Tanques. ¿50 tanques? Yo leí mal y creí que eran 80 tanques que costaban 50 millones de dólares. Esos al revés, pero bueno, igual da, porque mis ideas sobre el asunto me hacen pensar que se van a convertir en chatarra más rápido de lo que... Porque entre más baratos sean esos tanques, más chatarra serán. Claro, pero también... Ese es el punto, ¿verdad? Yo he visto ahí en las redes mucha gente preocupada, algunos indignados, indignados con razón porque se preguntan por qué un país como Nicaragua va a gastar ese dinero en eso. Porque se habla de la compra, pero no del mantenimiento, del entrenamiento, de los primates que los van a manejar, todo ese tipo de cosas. Entonces, sí es cierto. Pero, hay un problema. Nosotros no nos hemos preguntado en ningún momento cuánto han gastado en otras armas. Sabemos que todos los países de Centroamérica lo están haciendo, en alguna medida. Entonces, ahora, yo me pregunto, ¿son comprados en qué condiciones? ¿Ese era un regalo que los rusos están haciendo para fregarle la paciencia a los americanos? Digamos, una cosa tan sencilla como esa, porque, ¿qué harían con 50 tanques? Tomar Guanacaste y Nicoya. Yo no sé decirle. El lenguaje de Ortega, una vez lo dijo, que estaban interesados en Guanacaste. El lenguaje del otro comandante nada, el comandante, ¿cómo se llama? Cero. Para hizo fiscal. Ese también ha dicho eso. Sí, claro. No, ahí, uno dice, de veras, es preocupante. No, pero, ¿qué le puede preocupar a uno? Tal vez no es tan preocupante para uno que ellos se armen. Si nosotros no estamos pensando en guerras, ¿verdad? Es decir, si nosotros estuviéramos un ejército, estuviéramos pensando también en actividades similares, dice, nos preocuparía que un país que está a la par tenga más armas que nosotros. Pero si nosotros nunca hemos tenido un armamento de esa naturaleza comparado, y en Nicaragua siempre lo ha tenido desde la época de Somoza, ¿verdad? Y después con los andinistas más y con los cambios que ha habido, se ha mantenido el ejército. De ahí, es entendible que ellos puedan tener ese volumen de armamento y lo estén regenerando o comprando nuevo. Pero si uno también ve, digamos, los escenarios a la par de Nicaragua, Honduras y El Salvador, porque no tiene límite con Guatemala. Pero también Guatemala es una estructura militar avanzada en la región. Entonces uno dice, ¿para qué se preparan los nicaragüenses con un armamento de combate? Porque es de combate. Claro, ¿no? Para de esa naturaleza. Y ahí uno puede ya tener fantasías, elucubraciones, análisis de todo tipo. Lo triste de todo esto, a mi modo, Fernando, es que uno podría entender que los países hasta 1990 de América Latina invirtieran grandes cifras en armas porque estaba el continente lleno de dictaduras y de militares en gobiernos. Todas las dictaduras en el sur, todos los gobiernos eran militaristas, los ejércitos eran casi gobernantes. Entonces uno entiende que eso tiene que estarse haciendo una inversión grande en el aparato militar porque los pertrechos, lo que son las balas y la pólvora y todo eso, no se puede tener almacenada al perpetuo, para siempre. Hay que estarla gastando porque se pone mala. Entonces, al estarla gastando hay que estar comprándola. Y ese es un buen negocio. Y al mismo tiempo, igual que con las computadoras, cada seis meses se renueva todo el armamento mundial. Hay nuevas armas, mejores, más precisas. Y entonces viene el reciclamiento de las viejas armas por las nuevas y se quedan siempre las viejas y van comprando nuevas. Y pasa igual con los tanques. Van comprando tanques y tanques y tanques y al final es un gasto. Ahora, puesto otra vez en 1990, si en 1990 cayeron todas las dictaduras de América y se restablece el proceso democrático institucional por el cual los gobiernos se forman por elecciones en términos generales en América Latina, uno hubiera pensado que lo ideal hubiera sido que a partir de 1990 se gastara menos en armas. Pero ha resultado al revés. Que en estos últimos 26 años que estamos viviendo se ha gastado más en armamento que en los 26 años anteriores. En América Latina y a nivel mundial ni qué decir. Hubo un periodo que resultó corto durante el cual el gasto mundial en armas disminuyó y en pocos se aplaudían entre ellos los líderes mundiales. Pero después la cosa se volvió a relanzar la carrera armamentista de diversas maneras, ¿verdad? Eso es cierto. Pero uno dice, bueno, muy bien, en el caso de Costa Rica ya tenemos una decisión tomada. No tener un ejército. Bueno, eso significa que hemos renunciado a cualquier forma de combatir contra un país extranjero. De manera que ahí la cosa se pone muy seria si nosotros nos asustamos por una morada, por una ocurrencia, creo yo, de un gobernante irresponsable. O un negocio tras bambalinas. Alguna buena comisión que se gana alguien ahí. Por lo general es eso. Yo recuerdo el caso de la venta. Había un negocio planteado para que Pakistán le comprara a Francia tres submarinos. Yo no recuerdo si eran nucleares o no. Ya se me fue. Pero el costo de esos tres submarinos se acercaba a los mil millones de dólares. En aquel momento. Y había un gobernante pakistaní que y ahí decidió que no. Que todo lo que se había avanzado en la negociación se iba por la borda porque no tenía sentido hacer esa adquisición. Vino un cambio político y entró la familia aquella prístina de los Buto al poder. Alí Buto. Pero con la señora aquella muy guapa que todo el mundo decía que era muy buena gobernante porque era guapa decidieron comprar los submarinos. Y después se supo entre las cosas que se descubrieron como se descubren tantas que la familia Buto se había echado al pico para decirlo de una manera campestre rupestre. Más de 200 millones de dólares en la operación. Entonces claro esas cosas pasan y entonces ahí que los pakistaníes ahora estén sin agua en la ciudad más importante del país pues no debe extrañar si se hacen esas cosas. En el caso de uno no entiende no puede entender cómo se le ocurre a un gobierno con el de Nicaragua hacer eso. Pero devuelvo al punto. Desde el punto de vista costarricense ¿qué nos queda? Preocuparnos sí pero es inevitable entonces si nos asustamos mucho podemos empezar a discutir lo que no queremos que se discuta. La posibilidad de que Costa Rica crea un ejército eso para mí que es como lo impensable pero a ratos siento que hay personas que que reaccionan con con una cierta no histeria pero sí preocupación excesiva porque al fin y al cabo ¿cuánto va a durar el régimen sandinista? Cinco años más si se reelige a Ariel o se reelige a Doña Rosario bueno ese es otro pero yo creo que antes de que unos oficiales nicaragüenses aprendan a manejar esos tanques que probablemente son especializados en combate en la nieve seguro lo mandaron pintados de blanco como hacían los soldados en las peleas de nieve que usaban unos trajes blancos ahora volviendo a lo que decías a mí me tocó ser testigo de una conversación en la que un demócrata consumado argumentaba como casi como Daniel Ortega eso fue así ese ese gran demócrata era embajador de Chile en Washington muy conocido para nosotros y entonces el grupo en el que yo estaba en un grupo pequeño incluía a tres o cuatro personas pues que estábamos interesadas en en saber cómo era que estaba ocurriendo lo que acabamos de ver en las noticias Chile iba a comprar no sé un tipis cuichal de tanques leopardo que evidentemente en aquellas circunstancias eran desechos de la OTAN porque eran eran ya de de una edición vieja sin fe de ratas todavía y claro uno entiende si era embajador pues no podía decir lo que pensaba pero lo pusimos en la contra la pared y lo que respondió es que no que era necesario porque si se había un enfrentamiento con Bolivia esos tanques eran especiales para pelear en el desierto y estaba pensando en el desierto de Atacama y entonces yo decía aquí hay uno que hay que atar a la cama porque buenas salinas de verdad y se lo gastaron y esos tanques ya estaban hechos chatarra no pero si uno ve también la historia reciente de América Latina no ve uno conflictos militares de países uno ve conflictos más o menos militares en un periodo más lejano pero en los últimos 30 años no hay conflictos entre países hay amenazas Venezuela queriendo comerse a la Guayana en un momento determinado Guatemala y México querían engullirse a Belice pero era una cosa más diplomática que militar después de la guerra del fútbol así llamada mal llamada guerra del fútbol entre Salvador y Honduras no ha habido conflictos en Centroamérica militares porque la guerra digamos de Centroamérica en la década del 70 y parte del 80 eran conflictos locales internos que tal vez tenían un escenario de movilización de gente en todo el territorio pero no eran conflictos entre países era el conflicto para votar un dictador en Nicaragua el conflicto para volarse al gobierno autoritario de El Salvador igual en Guatemala y en Honduras militares pero no eran conflictos entre y aún cuando de Costa Rica salía gente hacia Nicaragua Somoza nunca nos declaró la guerra nosotros hubo momentos en que amenazaba con ese tipo de cosas y Carazo hasta en un momento determinado se retrotrayó se retrotrajo en cinco kilómetros de la frontera tierra de nadie tierra de nadie y en época de Carazo también se trajeron algunos armamentos pesados para proteger la frontera con ayuda internacional en el escenario de esa guerra pero nada más que vino armas de Venezuela o a través de Venezuela y Panamá vinieron algunas antiaéreas gigantescas que habían pero nada más porque un avioncillo de guerra en Nicaragua puede hacernos un desastre en este país si no tenemos una defensa antiaérea suficiente y no esa punta de cachiflina ni pedra es que podemos resolver eso la apuesta nuestra está ahí y viene de la constitución del 49 para no poner a discutir si la idea fue de don Pepe o de alguien más de Cardona hay quienes aseguran que de Lara Fernando Lara la verdad es que ya eso no bueno siempre siempre nos quedamos ahí con la puertita abierta de que para ciertas circunstancias especiales se podría convocar el ejército pero pasada esa circunstancia tiene que disolverse y Panamá más tardíamente tomó la decisión pues bien yo supongo que por estar más fresco pues tal vez es más vulnerable la decisión bueno una prueba de eso el último conflicto militar que nosotros tuvimos fue con Panamá 1921 de guerra y anterior a eso 1901 con Colombia pero bueno siempre nos ha creado problemas no hemos tenido conflictos militares de país a país sino lo penoso es esto que no está claro ahí yo vi unas declaraciones de un un funcionario del gobierno nicaragüense que tiene que ver con las cosas lo financiero y explicaba que él no sabe de dónde se va a coger la plata pero pero bueno de donde sea que se coja y otra cosa que me parece es que en el escenario centroamericano hoy tampoco hay bases extranjeras como había antes más norteamericanas han salido porque las últimas que habían eran en Honduras y todas esas se trasladaron a Puerto Rico y a Colombia y ya no hay y quisieron hacer la del murciélago que aquí se opusieron pero pero fíjense que ahí no dice no dicen que la traída de los tanques tenga como consecuencia que se establezca una base extranjera es decir se están comprando o se están recibiendo para los tanques de una potencia pero ahí si fueran franceses sería igual sería igual sí claro bueno ahí está digamos la influencia rusa en América Latina en este momento vendiendo armas porque creo que los chinos no tienen una venta de armamento importante no hacia Venezuela lo que yo conozco armas rusas bielorrusas de Francia que es digamos lo que se ha ido renovando desde la época en que Hugo Chávez asumió el gobierno para salir de la dependencia armamentística de los Estados Unidos Nicaragua es entendible que así sea Salvador probablemente sea igual porque el gobierno del frente farabundo pero tampoco se siente que en El Salvador esté una venta de armas rusas o de esa naturaleza en ese gobierno ahí no hay tampoco hay un descuadre Ecuador tampoco Bolivia tampoco Chile tampoco Uruguay tampoco los gobiernos digamos democráticos de centro izquierda que podríamos llamar de esa manera no están armándose con 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 armas rusas o de las ex repúblicas soviéticas que uno podría pensar que hay una correlación geopolítica ahí nueva variante o que esté variando o cambiándose contra los Estados Unidos y creo que tampoco está alterando a los Estados Unidos que estén comprando ahí unos cuantos claro unos cuantos como se llama tanques yo me imagino que ya tendrán pensado como como unas casas bombarderos lo destruyen en dos horas y además un tanque de un millón de dólares pareciera que es un tanque barato si yo creo y en la estructura del concepto militar pareciera un tanque de juguete y una foto que yo vi de esos tanques de millones de dólares no da la sensación de que sean tanques grandes yo estuve en la invasión soviética de Praga en el 68 yo llegué el 21 de agosto al mediodía Praga y en la noche invadieron los soviéticos y estaba yo en una residencia estudiantil en eso de ahí me despertaron a mí en la madrugada que habían invadido los rusos y yo por supuesto no creía que habían invadido los rusos entonces me dijeron asomate a la ventana y en la ventana me asomo yo y había un tanque pero eso era un tanque gigantesco yo estaba en un edificio en una residencia y tapaba aquella cosa monstruosa y después en la plaza Wenceslao la plaza como el parque central de Praga bellísima una explanada preciosa eso estaba tomado por los tanques rusos y esos tanques eran grandísimos en el año 68 eran grandes yo creo que en altura entre la tierra donde uno ponía los pies hasta la altura donde salía el soldadillo en la parte superior del tanque era como dos personas de alto era una cosa enorme estos tanques de Nicaragua son me parece que es como menos que eso como la mitad son tanques como de no da la sensación de que son tanques no tan grandes ni tan poderosos pero al final de cuentas son tanques para una guerra local pueden ser importantes son de los de los que solo marchatas tienen hay alguien que con espíritu tranquilo y divertido dice que ya le está pensando con un pariente nicaragüense poner una una agencia de repuestos para tanques en Nicaragua y la pregunta que se hace es como como se empujan cuando se barran porque pesan exagera yo quise que entre 50 y 60 toneladas yo no creo que pesen no no ya 50 y 60 toneladas son grandísimos no por eso no no me pareció exagerado porque pesarían más que una locomotora si por eso pero bueno toma eso lo que yo he pensado es eso comentarlo porque me parece que tenemos que tomarlo con calma ahora hay algo interesante yo acabo de estar en Nicaragua y lo hemos comentado en programas anteriores y en la vida social así en la vida pública en la vida de la calle uno no siente la presencia militar ni siquiera policial igual que aquí digámoslo así uno no siente un régimen policial en la calle menos un régimen militar lo que uno puede sentir en la calle igual que aquí son los tráficos que operan como un aparato militar terrible pero igual allá pero no se siente esa presencia militar entonces eso hace todavía peor el gasto porque eso significa que es un gasto absolutamente parasitario carajos que están ahí encerrados en cuarteles comiéndose eso ¿verdad? o practicando tirando balas ahí en un pochero o lo que sea y pasan en eso todos los días gastando la plata de esa forma y bueno me imagino que siendo tanques modernos pues adentro no se podrá comer pinolillo ¿verdad? no porque el polvo tiene que haber problema bueno las estructuras de esos tanques no permiten tener ni siquiera un horno microondas adentro para que coman los soldados mientras están en la guerra el conjunto es muy triste eso del gasto en armas en todo el mundo ¿verdad? el dispendio que eso significa frente a las carencias que hay en el mundo alguna vez vi un estudio que se había hecho sobre lo que costaba instalar agua potable para todos los africanos digamos los que están reconocidos como africanos que viven en África porque hay muchos que viven en África y nadie sabe que están ahí pero bueno el cálculo hacía pensar que con una fracción nada más del gasto militar del mundo eso se resolvía de inmediato algo tan sencillo como el suministro de agua ¿verdad? ¿te dice como cuando en la guerra el gol fue la primera en los noventas durante los primeros diez o doce días tiraron tantas bombas ¿verdad? destruyendo que dieron el dato que el el significado del gasto de esas bombas durante esos casi quince días podría haber satisfecho las necesidades del hambre de África de cinco años así que hay que aterrizar antes están en el desierto en el desierto